Disciplina, esfuerzo, honestidad, valores que han hecho de mí un auténtico... ¡Hijo de la gran p***! ¿Quieres que renuncie a todo? Yo renuncio a mandarte a la cárcel. Quit pro quo. ¡Oli! Ya te quería ver yo cómo te las apañas con los peores alumnos de este instituto. Yo le pasé eso y él a mí una... una venérea. Ajá. ¡Cabrón! Soy Candela, me incorporo hoy para daros las clases de apoyo. Pienso empezar de cero con vosotros. ¡Sí! Tenías razón, ¿eh? Por aquí hay muchos delincuentes. Ha sido un error volver a este barrio de mala muerte. Tú empezaste en la misma casilla que esos chicos. Delante de un tablero de ajedrez, todos somos iguales. Ahora saben que si se esfuerzan pueden llegar donde quieran, incluso a ser campeones de España. ¡Opa! Jaque mate. ¡Opa!